En estos días atrás estuvimos recordando el día mundial del no uso del tabaco, sin tabaco, del mundo sin tabaco. Entonces es igualito que uno está fumando un cigarro para huazú, como se dice también en el vapeado, no hay ninguna diferencia. Al contrario, muchas veces como produce, usa sustancias químicas también, afecta de sobremanera tanto a jóvenes, más a jóvenes ahora mismo, porque hay niños que a partir de los 11, 12 años ya están usando ese vapeador. ¿Y cómo afecta también de esa manera, doctor? Sobre todo en los pulmones. Recordemos que por las redes sociales ha salido el tema de que un niño estuvo hasta en terapia intensiva, escondida de sus padres, estuvo vapeando, había sido, entonces produce broncoespasmo, produce de repente también algunas que otras afectaciones a nivel de los alveolos y eso a la larga va produciendo una insuficiencia respiratoria, de repente también puede producir un infarto y por sobre todo esa dificultad respiratoria que le llamamos es pócula, enfermedad pulmonar, es obstructiva crónica. Bueno, entonces recomendaciones también a las personas que utilizan esto, doctor. Por supuesto, uno cree que poniéndose a la moda y que no es igual al tabaco, uno cree que está siendo cheto, como se dice, pero es totalmente al contrario. Sí o sí daña la salud. Este artefacto, por así decirlo, posee productos químicos también, ¿verdad? Por supuesto, tiene productos químicos, afecta la salud, entra directamente a los pulmones, tiene también nicotina, entonces todo eso, como no es necesario el cuerpo, hace daño. Aparte de lo mencionado, ¿qué otras enfermedades también puede ocasionar? Y imagínate que disminución del calcio en los huesos, dolores musculares, produce insuficiencia cardíaca, de repente también produce el famoso sinusitis, ¿verdad? De repente también puede producir algunas que otras neoplasias, ¿verdad? Recordemos que uno de los factores principales es el tabaco, que es el tema del cáncer de próstata. Entonces, va dificultad en la micción mismo, va dificultad en la vía urinaria. Entonces, cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de garganta. Hay varias y varias factores y varias enfermedades que puede producir. Gracias.